¡Pero cómo no! ¡Primera, gatito! Tengo un toro, cinco vacas, una chiva y cuatro chanchos. Solo me falta una china que quiera alegrar mi rancho. ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo baila con su china este negro cordobés? ¡Añudo que anda buscando a alguien que alegre su rancho! ¡Hago una ceja al patio porque la alegre es chancho! ¡Ah! ¡Aquí voy otra vez a pateando mejor! Este gato lo haré repiquetionito. Taquito pa' allá, otro taco pa' allá. ¡Taca, taca, tata, sin perder el compás! ¡Cómo baila con su china! ¡Hágame la caridad! ¡Leona! Y adentro, ¿quién te ha visto china linda? ¿Quién te viene? ¿Quién te ve? Reboleando la pollera, no bailas nada también. Y le demos la segunda a este gato cordobés. A ver, changuito. De nuevo, abuso. Si usted fuese picaflor y yo la viese volar, por seguir la correría por tierra, cielo y mar. Aquí voy otra vez a pateando mejor. Este gato lo haré repiquetionito. Taquito pa' allá, otro taco pa' allá. ¡Taca, taca, tata, sin perder el compás! ¡Cómo baila con su china este negro cordobés! Madre, esa moza. Si yo fuese picaflor y usted me viese volar, con esta cara de sonso, ¿verdad? ¡Ay, qué miedo agarrar! Aquí voy otra vez a pateando mejor. Este gato lo haré repiquetionito. Un taquito pa' allá, otro taco pa' allá. ¡Taca, taca, tata, sin perder el compás! Yo le paso la escobita, hágame la caridad. Bien, de esta manera iniciamos el rubro Pareja Tradicional Semillita, con la pareja de Córdoba, presentándonos Gato con Relación. Bien. Vamos a...